¡Suscríbete al canal! ...como todos los lunes interesantes, que yo sé que ustedes que nos están viendo ahí están casi que apuntando todos esos tips que nos está dando Juan. Y hoy es algo que cuando estamos hablando antes de entrar al aire del programa, Juan Carlos cuando dijo, yo antes de escribir el libro que tienes ahí, como que tomé conciencia y empezó a detectar un montón de cosas que usted es el que sabe exactamente cómo es, cuéntele a los televidentes. Pero es claro eso, en el momento de escribir el libro como que tu mente hizo clic y eso es lo que nos vas a hablar. Si algo muy importante es que cuando yo me empiezo a meter en el cuento del coaching y estoy estudiando en el CES, primero una diplomatura antes de la certificación, hay un momento Andrés y televidentes en donde el profesor nos pone una tarea. Y nos dice, mire, ¿qué se quisieran ustedes tatuar en el cerebro que fuera para siempre? O sea, busque usted, amigo televidente también, una frase poderosa. ¿Qué frase poderosa se quisiera poner en el cerebro de manera simbólica, pero que usted la empiece a respetar de ahí en adelante y a valorar? Entonces yo empecé a pensar, a ver, ¿en qué debo yo mejorar? Y analizando, analizando diferentes aspectos dije, cometo un pecado que yo creo que no estoy solo en él, sino que muchos latinoamericanos lo cometemos, que se llama procrastinar, que significa estar aplazando las cosas. A veces tenemos un buen sueño, una gran idea, una empresa, un proyecto empresarial, lo tenemos acá, pero la gente nos dice, bueno, ¿y cuándo? ¿para cuándo lo tenés? Y no, dame un tiempito, yo creo que mañana empiezo, el fin de semana, el próximo mes, el próximo año y nos ponemos a hacer aplazamientos uno tras otro. Y basado en eso, ¿de qué debo tomar yo conciencia y qué me voy a tatuar? Y me tatué, decidí tatuarme una frase que se llama aquí y ahora. Es una de las frases más poderosas que puedan existir en la humanidad y sobre todo con aplicación en el mundo empresarial y de los negocios. Tatúes esa frase también, yo lo invito a que la tenga muy presente, pero sobre todo que la convierta en práctica. Ahí fue donde yo dije, yo hace rato tengo por aquí enredado en la cabeza un libro con historias de las que hemos hecho en el programa durante 13 años, qué bueno sacarlo. Ese fue el momento inicial para ponerle plan de acción, así que si usted tiene ese sueño, ese proyecto, por favor, de una vez no lo aplace más. Diga, aquí y ahora y póngase en un papel a planearlo y una vez hacer las llamadas que sean necesarias para que eso sea realidad. Interesante. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Esa es la primera fase. Otro tema también importante, desconectar el piloto automático. ¿Cómo hace igual? Claro, eso tiene plenamente validez en lo que estamos diciendo. Estar aquí y ahora es de las cosas más complicadas, hay que practicarla muchísimo, significa también desconectar el piloto automático, porque el cerebro está hecho para ahorrarnos energía, eso lo aprendemos a quienes nos apasiona el coaching y la programación neurolingüística. Entonces, claro, el cerebro, mientras más cosas haga, en piloto automático mucho mejor. Y claro, algunas son muy importantes. Se imagina que uno, por ejemplo, para manejar no lo hiciera en piloto automático de manera inconsciente, sino que estuviera que estar pendiente de cada cambio. Pero hay que empezar a desactivar ese piloto automático para muchas de las actividades que hacemos en el día a día. Hay que ponerle más raciocinio, más conciencia y, sobre todo, más disfrute al momento presente. Le voy a dar un ejemplo. A veces usted sale del trabajo y llega a su casa y si alguien le pregunta por qué ruta llegó, ni siquiera sabe. ¿Por qué? Porque lo hizo justamente en piloto automático. Empieza a hacer el ejercicio a partir de hoy. Váyase del trabajo a su casa o viceversa de manera consciente, disfrutando lo que está escuchando en el momento, lo que está viendo a medida que va en el recorrido. Y se va a dar cuenta que va a decir, porque a mí me pasó cuando empecé al ejercicio, ve, eso estaba ahí. Y yo pasando por acá tantas veces y nunca me había dado cuenta. Es empezar a degustar el momento presente. Otro ejercicio, hágalo con una pasa, con un confite y durante, una pasa es mejor, durante 15 minutos, tenga una pasa ahí en la boca. O sea, siéntale la textura, páselo por las diferentes áreas de la lengua, rótelo, o sea, degústelo durante 15 minutos. Otro ejercicio, en el comer, en el desayuno, en el almuerzo, pare todo, o sea, celular aparte, tecnología aparte y concéntrese en sentir cada lechuguita, la cebolla, la papa, la carne, o sea, siéntalo, degústelo. Eso hay que hacerlo, eso es conectarse con el aquí y el ahora. Y va a ver los grandes beneficios que eso le va a generar en su día a día. O sea, es volver conscientes un montón de cosas que vemos ahí, que como que están claras y a partir de esos ejercicios creo que a futuro nos va a mejorar un montón de cosas. Andrés, y yo pienso que hay otro ejercicio que es la respiración, pero la respiración consciente. O sea, que usted varias veces durante el día haga varias respiraciones, usted respira profundo tres veces, muy importante, respira profundo, retiene. Una, dos, tres, pero cuando retenga, retenga tres segunditos y ya luego suelte. Y usted siente, siente cuando está respirando, siente cuando el aire le está entrando a sus pulmones, usted siente que eso es vida, que es vitalidad, que es energía revitalizadora. Y eso es importante, esa la recomendaban para dormir, yo tengo muy mal dormir y ese que usted está diciendo y ese ejercicio yo lo hago en las noches y funciona perfectamente también, sirve para dormir. Dos cositas que nos quedan en estos dos minuticos, disfrutar el presente y liberarnos del pasado, cerremos con esos dos temas, Juan. Sí, es muy importante, Andrés, sobre todo, si yo estuve en el aquí y en el ahora, yo tengo que tener la capacidad de liberarme de los momentos del pasado. Si fueron momentos muy buenos, son maravillosos recuerdos, muy bien, pero a veces nos quedamos con dolores del pasado, el fallecimiento de un ser querido nos sigue atormentando año tras año. Bueno, eso no es normal, o sea, usted tiene que darle la instrucción a su cerebro, ¿para qué? Ese ser querido que se fue, usted lo recuerde, no en el momento doloroso, sino cuando lo disfrutó en vida, todos esos momentos absolutamente deliciosos que pasaron juntos. Entonces hay que andar liviano de equipaje, cuando uno dice que en el aquí y en el ahora, andar liviano del equipaje y tratar de no descargarse o estar todo el tiempo recargándose en cosas del pasado. Vaya al pasado por recursos, o sea, por buenas experiencias o por cosas que le hayan sucedido y que usted diga, hombre, tengo que ir a ver qué fue lo que me pasó allá, porque eso lo necesito aplicar aquí hoy. Y eso que me funcionó bien o que no me funcionó para no repetir una mala experiencia. Vaya al pasado únicamente por recursos. Rápidamente, Juan Carlos, recuérdele a todos los televidentes ese canal de YouTube, ¿dónde pueden encontrar más de todo? ¿Quieren saber más de usted qué pueden hacer los televidentes? Claro que sí. Primero, invitarlos a leer el libro Historias de Negocios Altamente Inspiradoras, que está en todas las principales librerías del país, pero además lo pueden pedir aquí en la tienda virtual de Encosmo.tv. Ahí le ponen Historias de Negocios Altamente Inspiradoras y les va a salir. Y, como siempre, nos vamos a encontrar con muchos contenidos de interés como estos en nuestro canal de YouTube Negocios en TM, que es Negocios en tu mundo. Juan, perfecto. Muchas gracias por estar aquí. Lo esperamos el otro lunes y así llegamos al final de Muy Masculino. Cita 12 del día de lunes a viernes 10 de la noche en nuestras repeticiones. Nos vemos. Chao.